Ya lo quieren cuando se haga uno, no lo quieren porque Hey que tal mi gente linda, aquí estamos con otro videito más Traemos una curiosidad ahorita, bueno un tema de que Queremos debatir eso Tenemos un dato curioso ahorita Vamos a hablar acerca de que Por que las mujeres cuando andan con una Minifalda o algo Por que se tapan siempre así Vamos a hablar de eso Así es que no se vaya de este video Si entró, mírenlo hasta el final Le queremos presentar a alguien también Así que presentenlo ahí Nuestro invitado nuevo es Ahí es que no le diga a nuestro amigo Brad Pitín Brad Pitín es ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? Salude a la cámara Brad Pitín Salude ahí de dónde viene Diga de dónde viene Bueno tenemos nuevo integrante aquí en Alex y tus amigos Pues aquí estamos compartiendo con Brad Pitín Oh USC USA ¿De qué? Ah pues sí, está bien Pues y entonces ¿Cómo va a seguir con lo del Sí pues nosotros Si querríamos hablar de eso ¿Por qué? ¿Por qué? Como mujer no tiene que explicar el por qué Ajá, no tendrían que responder ¿Por qué las mujeres hacen eso? Fíjate que andan en minifalda ¡Uh! Se cierran así ¿Por qué? Cuando andan en la playa o algo Buscan hasta el mejor bikini Para ponerse ¿Por qué? De destaparse Ajá Porque en la playa queremos enseñar más Y cuando estamos así en una reunión Acuérdese que los hombres tienen la mente La podríamos decir como Sucia Así es, ese es el detalle Sí, pero que es bien extraño Sí, porque si en la playa Si andan en la playa O en un balneario Que se yo Cualquier tipo de balneario Que sea Este Pienso que si andan con traje de baño Sí Siempre andan en el hombre ahí ¿Y por qué en la playa? ¿Y por qué aquí afuera Donde no es algo turístico? ¿Por qué aquí no enseñan? O vayan a enseñar ¿Va? A modo Pero tal vez ni están enseñando nada Y ya se cierran Y tal vez no están enseñando nada Porque acuérdese que en la playa Hay más gente que es más O sea, es más liberal O sea, se le queda viendo A uno de mujer Que en el traje de baño Pero ya si va en un bus Y va con su minifalda Y va este un hombre O sea, quiere tocar a la mujer Ese es el detalle Que uno de mujer Cuando va 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 uno solo Pues la inseguridad O sea que Si Y si en la playa Andan así Para mostrar Y si un hombre La quiere tocar O sea, quiere decir Que en la playa No le van a decir nada Y si las quiere tocar Bueno, yo siento Y de mi punto de vista Es que si Vamos a entrar en un debate Vamos a entrar en un debate aquí Por eso De eso se trata Ese tema Es curioso O sea, es que en la playa Yo siento que Usted se va a bañar Y hay muchos turistas Hay de todos los países O sea, le admiran La belleza a la mujer Pero ya si uno va Para su trabajo O para alguna parte O sea, hay hombres Que de verdad Se pasan un poquito Con uno O sea, como que Se siente más Inseguridad Sí, tal vez Se siente más Inseguridad Porque va uno solo En cambio en la playa Tanto turista Hay hombres que no se atreven Es más Aún hoy Está hasta prohibido Que un hombre Le tire un piroco A una mujer Pero en la playa En la playa Lo que hacen es La mujer se está bañando Y el hombre El hombre que es pervertido Se aprovecha de las olas Uno lo mira siempre Que va a la playa Se aprovecha de las olas Y se deja ir Al momento que viene la ola Se deja ir Como para poder caer Donde está la mujer Que le ha agradado Como queriendo tocar algo Como la utilizan Como una forma De aprovecharse Aprovechar la oportunidad De Es cierto Y las mujeres Allí no dicen nada Y Brad Pittin Que dice Que opina Aparte De lo que estamos hablando Así dice Que excelente Que si está bien Lo que dice ella Porque Hay mucho hombre Pervertido Es lo que dice Alba Lo que yo puedo entenderle Está de mi parte No Eso si tiene que ver Bastante A veces Eso tiene que Tiene que ver Bastante Con Con la mente Del hombre Porque los hombres Son más Como decirle Más lindos Más lindos Lindo Bonito Guapos Pero con una mente Un poquito retorcida Quizás En cambio Uno de mujer Lo ve diferente No pero depende Porque hay quien Que vaya a un ejemplo Si yo veo a alguien Así Tampoco voy a actuar De esa manera Que Yo pienso Que es como Una cultura Muy Dispareja Alguien que no piensa Pues va Entonces para alguien Que Por lo menos Que ha estudiado Pues yo pienso De que Yo sé que Si quiero tocar A una mujer Digamos así Como ella anda Pero si ya me quiero Pasar de ahí Pues para mí Eso es una Una enfermedad Es como Una falta de respeto Hacia la mujer Porque a veces Bien se nota La mujer Que quiere enseñar Como para que la toquen O para que O sea Alguien se sobrepase Con ella Pero hay mujeres Que Yo siento que hay mujeres Que son bien Bien educadas Porque no todas son iguales Bien educadas Y todavía Pueden andar provocativas Y todo Pero son seguras De sí mismas Y no se O sea No No se van a Acomplejar Digamos Porque un hombre Las está viendo Demasiado Con mirada pervertida Por decirlo así Y este Como que No le toman importancia A eso Ellas se sienten bien Como son Como andan Que anden provocativamente Pero igual se sienten bien Se sienten seguras También Sí Es un Bueno Eso queríamos hablar Un poquito Nosotros Pero Queríamos Que Nos aclararan Eso Ella Que es mujer Pero Pero sí En parte Ella tiene Toda la razón Pero O sea No es De cualquier lugar Que ellas Puedan andar Así Comenten Pregunten Yo siento Que En la playa Una es más liberal Ya cuando uno Va Digamos Al mercado O va Al trabajo Pues cualquiera Le quiere Faltar el respeto A uno Y yo Siento Que Bueno En mi forma De vestir Yo siento Que así A nadie Le O sea Porque No es ni muy corto Ni muy largo También Y ahí Como a uno Le gusta Vestirse También Como a uno Se sienta Segura Si Mira Es un tema Bien Bueno Es un tema Así Bastante Dinámico En el aspecto De Debatirlo Porque Hay Bueno Quien tiene Su punto De visto También Va Y El que Tal vez Piensa Distinto De nosotros Como se llama Tal vez Un pervertido Tal vez A más Nos va La razón O Le va La razón A ella Ahí Van A ver Diferentes Puntos De vista Diferentes Opiniones Que van A tener Tanto El hombre Como La mujer Solo Cuando Dicen Que hermosa Se ve Que guapa Pero Con eso No Espera Yo No Que De No Si No No Quieren Cuando Se Al Uno Lo Quieren Por Que Si A veces A Uno Como Mujer Le da Miedito Porque Ya Se Sobre Pasan A Uno Y Está Bien A Uno Le gusta Que A Uno Lo Lo Ya Llegar A Tocarlo A Uno Y Por Esa Por Esa Razón Quizás Que A veces Algunas Mujeres Optan Por No Vestirse Muy Provocativamente Hay Muchos Hombres Pervertidos No Estoy Hablando El Mal De Los Hombres Porque No Todos Somos Iguales No Todos Se Quede Claro Todos Tienen Una Mente Diferente Y Todos Actan Diferente ¿Cómo Preferís Vos Rapitín Que Seguiste Si Dice Que Le Gustan Así Que Evitan Normal Su Palgita Y Todo Dice Yo Lo Puedo Entender Yo Porque Tiene Un Idioma Bien 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 O sea No Cualquiera Lo Entiende Pero Dice Que Sí Que Prefiere Así Las Mujeres Que Evitan Normal Dice Que Todo ¿Cómo Le Gustan Es Que Depende También La 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 Cómo Se Lama La La Situación O Depende Más Es Como Decir Va A Mi Pareja Yo Le Digo Vamos A Pasar Vamos A Tal Lugar Pero Ella Va Ir Conmigo Yo Sé Que Yo Voy A Andar Con Ella Y Cualquier El Loco Ahí Pues Primero Va Pero Igual Yo Normal Porque Tampoco Va Andar Enseñando Todo Porque Para Mí No No Es Tan Correcto También Eso Entonces Este Que Ande Normal Pues Y A Usted Como Le Gusta Bueno De Preferencia Pues Yo A Mi Me Gusta Ver A Las Mujeres Vestidas Formalmente A Mi Me Gusta Que Se Vistan Si Andan Con Vestido A La Rodilla A La Rodilla Pero Es Mi Gusto Pero Como Todos Tenemos Gusto Diferente Distinto No Y A Veces De Las A Veces Las Mujeres Optan Mas Por Usar Pantalón Porque Con El Pantalón Andan Hasta Más Segura Hasta Poder Y Se Ven Bonita Se Ven Bonita Porque Las Cifatitas De La Mujer Muchas Mujeres Optan Por El Pantalón Y No Por La Falda Pero Imagínense Que A Veces Uno Se Quiere Agachado Y Anda Vestido Pues Enseña Todas Que Uno Quiere Y Con El Pantalón Ustedes Pueden Sentar Abierta Pueden Sentar Como Usted Quiere Y No Pasa Nada Y Les Faltan Menos El Respeto Si Así Es Que De Esto Les Queríamos Hablar Amigos Tratar Un Temita Bastante Curioso Para Muchos Entonces Que Vamos Entonces Que La Mujer No Puede Ser Normal Que Enseñen En En La Lugar En La Playa Y Así Así Bueno Para Mi Punto De Vista Si Entonces Si Quedamos Con Esa Con Esa Definición Quizás Ahí Que Nuestros Suscriptores Que Comenten Y Alguna Pregunta 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 También Porque Los Hombres No Usan Traje De Baño Cuando Van A La Playa Porque Ellos Solo Usan Calzoneta Y No Usan Paguita Así Que Opinen Nosotros Brad Piting Ahí Que Dice Se Despide Ahorita Dice Que Si Que Se Cuiden Que Se Suscriban Al Canal Dice Y Todo Esto Por Favor Apóyenos Nos Vemos En El Siguiente Amigo Bendiciones